El pincel más enérgico y más vivo. Pedro José Figueroa, sus discípulos y el oficio de la pintura en Bogotá, 1790-1886. El deseo de indagar en la vida y obra de uno de los pintores menos conocidos de la historia del arte colombiano, así como en las lecciones que impartió a sus discípulos y cómo éstos afrontaron el reto de ejercer el oficio de la pintura, sumado a la enseñanza de ésta durante gran parte del siglo XIX en Colombia, nos ha motivado a establecer un diálogo entre distintas obras a través de esta exposición virtual. Adicionalmente, esta investigación es una oportunidad para celebrar los 150 años del fallecimiento del pintor y docente José Celestino Figueroa, hijo y discípulo del maestro Pedro José Figueroa. La escritora bogotana Josefa Acevedo de Gómez escribió entre 1849 y 1850 una serie de textos llamados Cuadros de la Vida Privada de algunos granadinos. En una de estas narraciones, Acevedo de Gómez describió con precisión la decoración interior de las casas de la antigua Santa Fe de 1810. Sus casas, sólidamente construidas, ofrecían espacio y comodidad a los que moraban en ellas, lo que según la opinión de muchos puede valer tanto como lo que se llama elegancia y buen gusto moderno. Macizos balcones, en cuya formación no se había economizado la madera, gruesas ventanas guarnecidas con espesas celosías que daban escasa entrada a la luz y al aire que circulaba por espaciosas salas, colgadas de un papel lustroso en donde ordinariamente se representaban paisajes y flores. Altos y duros canapés con cerco dorado, forrados en filipichino damasco de seda, en cuyas patas figuraba la mano de un león empuñando una bola. Cuadros de santos con anchos marcos labrados y sobredorados y algunos retratos de familia al óleo, ejecutados por Figueroa y colocados lo más cerca del techo que era posible. En este punto cabe preguntarse, ¿a qué artista se refería Josefa Acevedo de Gómez? ¿Quién fue su maestro y quiénes sus discípulos? ¿Cuál fue la impronta que dejó en la pintura local? Acevedo de Gómez se refería a Pedro José Figueroa, discípulo del pintor Pablo Antonio García del Campo, quien había estudiado con Joaquín Gutiérrez, el reconocido pintor de los Virreyes. El joven Figueroa ingresó al taller de García del Campo hacia 1790. Allá aprendió a moler polvos de colores para preparar pigmentos, tensar lienzos en bastidores y barnizarlos, copiar láminas impresas y realizar apuntes de dibujo basado en modelos naturales, entre otros conocimientos propios del gremio artístico. Luego, durante los eventos ocurridos en la campaña militar de restauración de la monarquía hispánica en la Nueva Granada, ocurrida entre 1815 y 1819, Figueroa realizó el retrato del general español Pablo Morillo. Más tarde, durante la guerra de independencia del territorio no granadino y la fundación de la República en 1819, el Congreso le solicitó al pintor realizar las primeras imágenes de Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y Antonio Nariño, entre otros próceres destacados del momento. Asimismo, Pedro José Figueroa, ya convertido en un maestro pintor, fundó un taller de pintura a finales de la década de 1820, donde transmitió sus saberes artísticos a algunos de sus hijos, como José Miguel, José Celestino y José de los Santos Figueroa. Los artistas José Manuel Grot y Luis García Evia asistieron también a sus clases entre 1818 y 1836. Todos estos estudiantes llegaron a ser destacados pintores, acuarelistas, dibujantes y fotógrafos durante el siglo XIX en Colombia. En el taller, los aprendices de Figueroa replicaron las lecciones del maestro, que se pueden sintetizar en los siguientes preceptos. Realización de retratos de medio cuerpo, dibujo exacto de los rasgos fisionómicos del modelo, atención minuciosa al detalle de texturas de las prendas, encajes y objetos que acompañan la composición, el uso de un fondo neutro, a veces complementado con un cortinaje, cuadro religioso o escudo heráldico, y la inclusión de una cartela blanca en la parte inferior del cuadro, muchas veces completada por el propietario de la obra, con el fin de destacar los hechos biográficos más relevantes de la figura retratada. El 24 de marzo de 1836, Pedro José Figueroa falleció. Su legado pictórico pervivió, puesto que desde la década de 1830 hasta finales de la década de 1880, sus tres hijos, Miguel, Celestino y José de los Santos, así como Grotti y García Evia, continuaron con la elaboración de retratos, lienzos de temática religiosa o mitológica, paisajes y cuadros de costumbres populares. Más de 50 años después, el pintor, periodista y coleccionista Alberto Urdaneta, que había sido discípulo de José Celestino Figueroa en su juventud, celebró la fundación de la Escuela de Bellas Artes con la primera exposición anual de dicha institución, el 4 de diciembre de 1886. En este certamen artístico, Urdaneta expuso alrededor de 1.200 obras, en las que se incluían dibujos, acuarelas, miniaturas, pinturas, fotografías, grabados, bordados y esculturas. Entre todas esas piezas se encontraban colgados los retratos elaborados por Pedro José Figueroa, sus hijos y discípulos, quienes recibieron un último reconocimiento con la exhibición de sus obras en esta gran exposición. Su presencia allí no era menor. Estos pintores hacían parte de una tradición pictórica que, sin duda alguna, había dejado huella en la enseñanza artística y el gusto por el retrato civil durante gran parte del siglo XIX colombiano. A partir de la década de 1950, el legado artístico de Pedro José Figueroa y sus discípulos fue redescubierto, analizado y sometido a crítica por historiadores del arte como Gabriel Giraldo Jaramillo, Marta Trava, Eugenio Barney Cabrera, Beatriz González, Daniel Castro Benítez y Carolina Vanegas. El trabajo realizado por estos estudiosos nos recuerda la importancia que tuvieron las lecciones del maestro neogranadino y la trayectoria profesional de los jóvenes pintores formados por él, cuyos hechos constituyen un capítulo excepcional para la historia del arte en Colombia. Figueroa pintó al general venezolano por primera vez en 1819. La sustitución simbólica de la imagen del rey español por la de Bolívar condujo a la realización de copias de aquel primer retrato del libertador entre la fecha citada y 1822. Este cuadro corresponde a una de las copias atribuidas al maestro santafereño. La rígida postura del modelo y la ejecución de una figura carente de volumen reflejan las primeras lecciones de pintura sumadas al ejercicio de reproducción de una misma imagen. Figueroa retrató también a los miembros más destacados del ejército libertador, en este caso al general rosariense. El pintor pudo haber invertido los colores del uniforme para establecer una diferencia entre este retrato y el de Bolívar. Probablemente, la persona que encargó el cuadro quiso destacar el papel que desempeñó Santander como impulsor de reformas educativas. Por ello, Figueroa dibujó un niño vestido con traje de civil que recibe una medalla como estímulo a su esfuerzo académico en la escuela. La transmisión de las ideas republicanas sobre la necesidad de formar al ciudadano desde la niñez estimuló la realización de retratos infantiles durante la primera mitad del siglo XIX. Este retrato fue ejecutado probablemente por José Miguel Figueroa, dado que comparte similitudes en el dibujo, la composición y la paleta de color con algunos de los cuadros de la serie de los niños Cuervo Urizarri, pintados y firmados por él. En esta pintura se presenta el poeta Pombo niño, vestido con camisón de muselina y encaje. El loro evoca la inocencia y el fondo natural representa un espacio de juego y formación. El retrato de Busto hizo parte de las lecciones impartidas por Figueroa a sus discípulos. La puesta en práctica de ese saber permitió al pintor realizar un homenaje póstumo a su maestro, al representar un modelo joven y vestido a la usanza de 1810. Su figura fue adornada con elementos característicos del gremio de artistas, la paleta, los pinceles y la corona de laurel, símbolo de excelencia artística. García Evia añadió un poema en verso dedicado a su querido mentor, el cual leemos a continuación. En el arte de apel es gran talento, gusto exquisito, amena fantasía. En su entrañable amor un monumento, consagra a tu virtud la patria mía. Tú me inspiraste un generoso aliento. Al oír tus lecciones algún día, débil copia, ojalá reprodujera la imagen que mi pecho fiel venera. Celestino Figueroa se destacó principalmente como retratista. Muestra del talento que desarrolló en este género pictórico es el retrato del sacerdote Margallo, famoso por las polémicas que sostuvo contra la masonería, el protestantismo religioso y la literatura de la ilustración francesa. El artista quiso describir con gran realismo la figura del modelo, al presentarlo envejecido, encorvado e inmenso en la lectura de textos religiosos. Este jesuita fue tan conocido que otros artistas lo representaron en bocetos, miniaturas, acuarelas y litografías. José Miguel Figueroa realizó cuadros de temática religiosa, paisajes, retratos de sacerdotes, monjas muertas y niños. En este cuadro, el pintor se destaca por el uso de una paleta de color equilibrada y la atención esmerada en el dibujo de los rasgos del rostro, las veladuras de la capa magna de seda roja, los encajes y la anatomía de las manos. Pese a la evidente falla en el tamaño de la mitra, Figueroa demuestra talento como observador de modelos vivos. José Miguel y José Celestino Figueroa asistieron a la tercera exposición de la Sociedad de Dibujo y Pintura de 1848 para realizar una selección de las obras mejor ejecutadas del certamen artístico y, a su vez, hacer un juicio crítico sobre ellas. Uno de los trabajos más destacados fue esta mesa revuelta, realizada por el militar, artista y fotógrafo Manuel María Paz. Los hermanos dijeron sobre este trabajo que se trataba de una obra de mucho ingenio, curiosidad y precisión. El deseo compartido socialmente de conservar el recuerdo vivo de familiares y amigos mediante la imagen estimuló los encargos de retratos póstumos a pintores, miniaturistas y fotógrafos durante el siglo XIX. Este es el caso del retrato de la escritora bogotana Josefa Acevedo de Gómez, el cual probablemente fue realizado después de su muerte, dado que el sobre que sostiene con su mano izquierda corresponde al legado que deja sus descendientes. El artista se destaca por pintar con atención especial los detalles del rostro, los pendientes y los motivos textiles. Grot tuvo como maestros de dibujo y pintura a Mariano Hinojosa, destacado pintor de la expedición botánica, y Pedro José Figueroa. Las lecciones impartidas por Hinojosa y Figueroa le permitieron a Grot explorar un género pictórico relativo a las costumbres del país. Este cuadro representa un encuentro de jugadores en una chichería. La escena invita al espectador a que contemple, detalle a detalle, los rostros de los modelos, sus gestos, las prendas que visten y los objetos que se asoman tímidamente dentro del cajón de la mesa. El perfil del anciano ubicado en el extremo izquierdo de la pintura recuerda los rasgos faciales del sacerdote Margallo, pintado por el condisípulo de Grot, José Celestino Figueroa. Con este retrato inició la renovación en la enseñanza de la pintura en Bogotá y, en ese sentido, también una transformación del legado del maestro Pedro José Figueroa. El tratamiento que Gutiérrez dio al busto del poeta mediante el cuidadoso dibujo de sus rasgos, la disposición de un foco de luz diagonal que baña el rostro, el efecto dramático logrado por la superposición de la figura ante un fondo oscuro y el uso de una pincelada suelta en la composición debió sorprender positivamente a los aficionados a la pintura y a los artistas locales.